¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? ¿Qué es el fundamento que la Torah nos transforma? Siempre necesita ver más, nunca le va a parecer que lo que está viendo es suficiente. Y da como ejemplo, que en el caso de la serpiente, que está escrito acerca de la serpiente en las profecías de Isaías en el capítulo 65, dice, en el caso de la serpiente, cada uno come algo distinto de lo que está habituado a comer y hay infinitos simbolismos en estas profecías específicas. En el caso de la serpiente, el polvo es su alimento y por consiguiente, tiene todo el polvo del mundo. No le falta nada. Digamos que al malvado muchas veces, a quien al codicioso, al avaro, etc., muchas veces sucede que la verdad no le falta nada, tiene de todo, y entonces él lo que siente es que es todo como polvo frente a él, es todo como todo lo mismo, es todo despreciable, nada de eso le place realmente. Todo incrementa su codicia de más. Y así le va, así le va luego. Y está escrito también en Sefer Mishlay, en el libro de los Proverbios, capítulo 28, dice así, se apresura, tiene behalá, corre con pavor tras la riqueza, el hombre que tiene mal ojo, mal ojo quiere decir que ve las cosas hacia el mal, no hacia el bien, y es el mismo que, por culpa de eso, puede hacer mal de ojo, precisamente porque su mirada incide mal, incluso en su propia suerte, en su destino, en su riqueza. Dice así, en un hombre que tiene mal ojo, que mira las cosas para el lado malo, y no para el lado bueno, que mira las cosas no con la fe que hemos aprendido a tener, y esa fe en la que todo nos responde siempre de modo armónico, sino precisamente mirándolas mal, mirando torcido. Entonces, nos dice el Gaón de Vilna, acerca de este Pazuc, que, por culpa de la falta de seguridad que él tiene, por culpa de que él no se siente seguro en Akadosh Borjú, él no se siente seguro en que lo que le corresponde recibir lo va a recibir, etc. Entonces, tiene pánico, tiene ira, pero no tiene la ira, la ira chamayim saludable, ese temor luminoso frente a Akadosh Borjú, que está imbricado de puro amor, y en el que vivimos sabiendo que por debajo de Akadosh Borjú no hay a qué temer. No, él tiene falta de seguridad, quiere decir que él tiene un pánico terrible, tiene susto, de ¿qué pasa si mañana no tengo para comer? Está bien, hoy tengo, hoy tengo, pero ya se le amarga lo que tiene hoy, porque no tiene seguridad, no tiene certeza, entonces no sabe si va a tener mañana. Y por consiguiente, va a ser de esos que ahorran y guardan todo el tiempo y dice, y Kametzmeod, va a cerrar su puño, que no va a darse de acá, no va a compartir de lo que tiene, y eso va a estar produciendo desde sí mismo mal de ojo sobre su riqueza. Entonces, completa el pasuco y dice, y él no sabe que en realidad a través de eso está atrayendo, está atrayendo pobreza, está atrayendo necesidad. Dice Agaón Mibilna, ese que aprieta el puño con su riqueza adentro, que se apretuja y que no quiere de ningún modo dar ni compartir, que en esto en realidad está atentando contra su propia riqueza, porque su riqueza se va a estancar allí y se va a reducir. que en definitiva este pasuco viene a enseñarnos que quien no tiene la seguridad puesta en lo más alto de todo, no hay en realidad otra instancia intermedia entre Akadosh Baruj Hu y nosotros en que podamos confiarnos y decir, bueno, está bien, yo confío en eso, entonces igual no tengo miedo. No hay otra cosa así. De Akadosh Baruj Hu del Creador hacia abajo, todo es incertidumbre. Solo en Akadosh Baruj Hu hay un valor de absoluto. Entonces, aquel que no pone su certidumbre, no pone su confianza, no pone su fe por entero en Akadosh Baruj Hu, ¿qué hace? Tiene miedo. Está bien, hoy tengo comida, pero ¿qué pasa si mañana no? Hoy tengo con que pagar las cuentas, pero ¿qué pasa si el mes que viene no? Hoy respiro, pero ¿qué pasa si mañana no? Entonces, esta persona no puede disfrutar realmente de nada, al menos puede creer que disfruta, pero jamás podría disfrutar como puede disfrutar y deleitarse aquel que tiene seguridad absoluta. Él está completo. Yo sé que yo hoy tengo lo que me corresponde tener, que ayer tuve lo que me correspondió tener, que mañana tendré lo que me corresponderá tener. Hay condiciones para esto, de todos modos, de todos modos, alcohol panim, de todos modos es importante recordar lo que nos acaba de explicar Sefer Mishley y desbrozar mejor aún todavía el gaón midilna, que en realidad quien hace eso, quien por miedo a lo que no tendrá mañana, aprieta el puño hoy y frena el flujo de la riqueza, hace que la riqueza que llega a él se estanque en él y no siga su flujo, no sabe que en realidad el circuito se retroalimenta todo el tiempo y que cuanto él cierre su salida así se le habrá de cerrar su entrada y ese es uno de los grandes secretos de la economía en términos generales y es uno de los grandes secretos que ha salvado a Israel de muchas penurias a lo largo de todos los tiempos. Seguimos adelante, nos sigue diciendo el libro Y dijeron nuestros sabios de memoria bendita La ta'aba el apetito la avidez miren que duro saca al hombre de este mundo saca al hombre de este mundo quiere decir descoloca al hombre respecto de su lugar en este mundo Kimatridome ese Torah porque lo tiene en apuro todo el tiempo y por consiguiente lo apura y no le y le impide ocuparse realmente en aprender Torah en aprender aquello que le daría la serenidad y la paz interior que él necesita y lo aleja del cumplimiento de las mitzvot porque tampoco para ello hay tiempo se trabaja muy 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 abajo cuando uno está lleno de avidez todo el tiempo y de avidez material todo el tiempo entonces lo aleja a uno del cumplimiento de los mitzvot porque eso no está ya en la cabeza de uno y entonces la persona resulta que viviendo de esa manera tiene una actitud herética en relación a la supervisión del creador sobre nosotros a la supervisión y la conducción individual del destino por parte de Akadosh Baruj Hu porque está demostrando en su acción en que está dejando de lado todo lo sagrado por apoderarse y apropiarse de más y más de lo profano está demostrando que no confían que si se dedica a lo sagrado lo otro vendrá por añade y dura y no cree que todo ocurre en realidad por vía de la supervisión y la conducción de Akadosh Baruj Hu sobre todas las criaturas como dijeron nuestros sabios de bendita memoria todo aquel así dijeron y prestad atención que nos están diciendo cosas muy fuertes hoy nuestros sabios aquí todo quien tiene pat se pregunta que comeré mañana y se lamenta caramba tengo pan para un solo día que voy a comer mañana dicen nuestros sabios haréizemik tanei amaná es de los de fe pequeña y de fe pequeña implica aquí también de fidelidad pequeña de aquellos que de aquellos que tienen una unión de lo más delgado posible con el creador una unión por la cual es muy poca bendición la que puede fluir sobre él está dicho en el libro de Zacarías capítulo 4 quien fue el que denigró que humilló al día esperado con cosas pequeñas y explica el Shagraik Dushah que es lo que produjo a tantos tzadikim a tantas personas que fuera de ello eran justos sagrados que se se desperdicie se se vanesca se se degrade su su mesa la cualidad de su mesa le atidlabó en el mundo por venir o sea la cualidad la categoría en la que va a estar su alma en el mundo por venir que es lo que hace que a quienes en términos generales fueron tzadikim se les degrade lo que les va a corresponder el sahar la retribución sagrada por su vida en el mundo por venir dice es fácil katnut emunah yaitabahem que en muchos de ellos había katnut emunah había pequeñez de fe o sea problema de fe pequeña como hemos explicado antes y eso es lo que tira abajo el mundo presente y el mundo por venir de cada persona que en ello incurre aval habitajón pero la seguridad la seguridad de la fe completa no hay virtud como ella y como está escrito felices todos aquellos que se apoyan en él que se cuelgan de él afilo que se saben suspendidos de kadosh barujú porque saben que hay en el mundo una deidad que puede que todo puede y que que supervisa y está escrito en el libro de jeremías capítulo 17 baruj a geber a shriptah bahashem ve hayah hayam mirtajo bendito bendito el hombre que ibtah bahashem que deposite su seguridad en akadosh barujú entonces a shem va a ser realmente su seguro va a ser realmente su red de seguridad va a ser realmente su resguardo y tiene prometido él este hombre que confía plenamente en a shem que no faltará su alimento no faltará nada de lo que necesita que moshemara hakatub como está escrito en sefer tehillim capítulo 58 de los salmos hashlech al hayem yehabha behu y halkeleka arroja hemos hablado de este pasuque en otras ocasiones arroja hacia hayem sobre hayem yehabha yehabha es tu carga todo eso que traes encima y que ya no sabes como cargar y seguir adelante arrojalo hacia hayem behu y halkeleka y él te dará de comer él te alimentará él te sustentará es y halkeleka si la carga es muy pesada para ti o si la carga te impide realizar una vida realmente en lo sagrado como baruj hayem has aprendido a desear y has aprendido a descubrir que se puede entonces esa carga arroja la indirección a kadosh barujuh y él te sustentará ahora en base a que acuerdo vamos a hacer eso dice acá nuestro jamim uvitnai y con la condición yehyebeemet que sea de verdad que tu realmente arrojas hacia arriba que realmente tienes seguridad plena que así va a ser uvejoliboy con todo su corazón blishonpikpuk sin ningún tipo de dudas o contrariedades o incertidumbres etcétera de modo pleno seguridad plena y entrega plena de od y aún más que condición natural y obvia que al tiempo que deposita toda su seguridad en el kadosh barujuh y le arroja su paquete a kadosh barujuh ya azok batorau mitzvot bejoliboy se ocupe de la Torah y de las mitzvot se se ocupe de sumar sacralidad a su vida todo el tiempo con todo su corazón blishirhur sin permitirse la duda en absoluto caminando hacia adelante porque aquello que hoy nos despierta la duda es la luz que vamos a estar preparados para ver mañana o pasado si no nos hacemos trampas al solitario quiera Hashem que lo que viene a enseñarnos este capítulo de Musar nos haga bien nos haga crecer nos aumente la luz de nuestros ojos aumente el deleite que sentimos ante la creación y nuestras ganas de unirnos al ese de la Torah al trabajo de la Torah al crecimiento en comunión con el Creador y así podamos atraer la Geulash Lema a la redención completa por vía del Mashiach Tzidkeinu como estudiamos e intentamos cada día amén en Kenia Hirotson y así podamos